cuban habla sobre los baneos masivos por reversas de free fire y aún siguen los baneos actualmente en el juego chicos yo soy memo tu amigo streamer trayendo de información del juego de la comunidad obviamente todo lo que está pasando alrededor del meta game una que otra partida entretenida y por supuesto vamos a revisar este audio de cuban youtube ustedes saben que es una de las personas que se encarga de distribuir hacks es una de las personas más rodeadas dentro de la comunidad y de todas formas si no sabes de qué estoy hablando te lo explico muy fácilmente durante las últimas 72 horas yo diría casi ya cuatro días han estado cayendo baneos masivos por reversas de podríamos decir de compras de diamantes eso significa que cuando tú compras los diamantes te gastan los diamantes y reversas por ejemplo con una cuenta corriente que hayas pagado una tarjeta de crédito lo que sucede es que el juego te penaliza y obviamente las penalizaciones hacen que tengas que volver a pagar los diamantes y si no los pagas claramente te suspenden la cuenta el tema es que han caído un montón de estos podríamos decir de baneos por reversas y no estoy hablando de uno dos o tres estoy hablando de cientos por lo menos que me han etiquetado en mis redes sociales me imagino todas las personas que no me han logrado etiquetar no me han logrado contactar o simplemente no me conocen y el tema es que les pedí que me dieran 10.000 likes para poder seguir con este tema de hacerle seguimiento y ya van más de 17.000 de el último vídeo que lo subimos el día 4 hace un par de días solamente el tema es que el día de hoy tengo el audio de cuban youtube que se refiere a este mismo tema del bloqueo de cuentas y obviamente lo vamos a colocar no voy a colocar su vídeo porque ustedes saben que le gusta tirar a estrés de copyright injusto obviamente pero lo va a intentar así que vamos a pasar a escuchar simplemente el audio me gustaría referirme a él y el audio en sí y obviamente me gustaría que me dejará en la parte de abajo en los comentarios lo que tú piensas de lo que está sucediendo en free fire también si tienes este problema te voy a pedir que le saques un pantallazo a tu cuenta me puedes hablar por instagram por twitter o por el twitch arroba me monstruo y por supuesto si no estás suscrito al canal suscríbete poderoso like y si quieres enterarte de estas noticias o muchas otras noticias descarga la aplicación de b2 que ya saben que está para la play store m2 es por ok vamos a escuchar el audio de cuban youtube refiriéndose a la suspensión por recargas ok hola cómo están todos qué tal mi gente linda hermosa de youtube y el día de hoy crack te traigo un súper vídeo que sé que te va a encantar y sobre todo decirte crack que si tu cuenta la suspendieron porque por equis motivos pediste el reembolso de tus diamantes o no sé lo que pudo haber pasado con tu recarga sencillamente creo que quiero decir que con el sistema cuba ojo aquí ya se pone complicado vale digamos vas a poder desbloquear tu cuenta en breve tenemos a ver primero a quien se refiere con el sistema cuban diamos chicos a ver cuan está haciendo esta venta de diamantes ok supuestamente más barato y supuestamente oficiales y que con su medio puede desvanear la cuenta a ver primero chicos el único medio oficial de compra de diamantes es power store vale es el único medio que además van a tener ahí para poder verlo van a poder reclamar van a poder hacer todo obviamente y de hecho a la página de soporte de garena y hablar directamente si es que pasa algo power store eso lo hemos sabido todos está de aquí en la que habrá el ají es el literal es el sistema oficial ok ahora cuál es el problema que el tema que te con lo que en esta notificación significa que tú tienes que pagar los diamantes entonces tú ya pagando los diamantes si es que hiciste una reversa o sea comprando los diamantes la cantidad de diamantes que estás debiendo al juego por decirlo así ya simplemente comprándolos se te desbloquea si hiciste la reversa ahora qué es lo que está pasando en este instante le están cayendo a cientos de personas estas reversas y porque le están cayendo esta reversa si ellos confirman y aseguran que o no han comprado diamantes en mucho rato o simplemente han comprado diamantes pero no tendrían por qué tener estas dificultades a ver lo estuvimos discutiendo durante el streaming en twitch y bueno conversándolo en general con algunos suscriptores y el tema chicos es que primero los números no coinciden a qué me refiero ustedes saben que los servicios de pago store generalmente son números cerrados pero es muy coincidente que la mayoría de los números asociados sean por ejemplo 17 mil 694 ahora no tan solo es ese único número voy a intentar sacar a ver creo que los tengo acá directamente ahí está en el vídeo por ejemplo 1039 4272 entonces ya es bastante extraño la cantidad de diamantes que ofrece entonces primero si realmente necesitas sacarte el van porque ya quieres pagar los diamantes y no sabes qué pasó vale tendrías que comprar los diamantes en pausa y te van a liberar la cuenta ahora cuál es la teoría para serte bastante sincero y lo hemos compartido varias veces es que una empresa de venta de diamantes no oficial recibió estas compras de diamantes hizo una reversa masiva que significa eso que tú le compraste los diamantes esta empresa no oficial esta empresa compró los diamantes tal vez con una cuenta con una master con paypal y a final de mes o a final de tres meses hizo una reversa de todo ese dinero se quedó con el dinero y saltó un montón de notificaciones afectando un montón de cuentas ahora afectando un montón de cuentas de free fire pero no se sabe porque algunos afirman que no han cargado diamantes y algunos indican que incluso le ha llegado más una multa mayor de los diamantes que supuestamente habían cargado entonces eso es esa es la complicación todavía no se confirma que es un bug no no lo sabemos les prometo a mí no me ha saltado y el tema es que cualquier persona te puede cargar diamantes y te puede hacer reversa y puede te comienes cagarte la cuenta eso es lo complejo ahora el tema es que si te cargan diamantes deberían por lo menos asomarse ahí los diamantes tú gastártelos y cuando hacen el reversa te tendría que quedar en negativo pero si no te lo hacen y tú no lo viste entonces dudo que sea simplemente una persona como las cuentas quedan en negativo es muy probable que hayan cargado los diamantes en una empresa x tú te hayan gastado los diamantes hayas seguido cargando hayas cargado después en pagos en otro lado y después de un tiempo hicieron la reversa y al hacer la reversa después de un tiempo no detectaste cuando fue el instante en que la empresa te hizo el fraude con los diamantes se entienden o la empresa o digo empresa porque estoy hablando también de estas cuentas de instagram que dicen recargamos diamantes más baratos etcétera etcétera chicos ojo con eso vale no compren ningún lado que no sea la página oficial de garena que ya saben que es pagos tenemos unos precios exclusivos para que tú simplemente de estudiar automáticamente recargamos y removemos tu restricción de primero a ver ellos no tienen precios exclusivos ok obviamente cuban su servicio no va a tener precios exclusivos se entiende no o sea es la última persona al cual garena le daría algún tipo de beneficio y de hecho quiero recalcar esto digamos y removemos tu restricción ellos no remueven nada no remueven absolutamente nada como les digo si ustedes cargan en pagos tor automáticamente se sale cuban y su servicio entre comillas servicio ya de por sí dando dando de diamantes más barato ya sea un poco extraño muy extraño yo diría porque a ver se ha visto mucho últimamente algo que es una estafa piramidal en free fire chicos se los voy a explicar hemos estado sabiendo de casos de proveedores suscriptores me los cuentan y obviamente me está llegando información del mismo tema a medida uno lo va investigando que lo que hacen es hacer este servicio de comprar los diamantes y te los venden más baratos pero no porque realmente te cuesta es más barato ellos los compran en pagos tor lo que hacen es tomar tu dinero dejarte unas horas para que lleguen tus diamantes por decirlo así porque pagos tor llegan de inmediato y el tema es que pescando dinero se lo quedan y esperan a que llegue el siguiente la siguiente persona en que en querer comprar los diamantes y al primero que llegó le pagan los diamantes o compran los diamantes con el dinero del segundo y al segundo con el dinero del tercero y así sucesivamente entonces después llega no sé un cuarto un quinto y pagan los diamantes con el dinero el sexto el séptimo el octavo y se van quedando el dinero y lo van moviendo así a un punto en que van haciendo que los demás abajo se demoren un poco más de tiempo en llegar y cuando ya son muchos o muchas personas en la última cadena hacen la reversa se quedan con los diamantes de todos los de abajo los todos los que no pudieron hacerlo por decirlo así todos los que no le cargaron y la mayoría de la parte de arriba o sea la mayoría de los primeros que estuvieron cargando pierden sus diamantes por el simple hecho de que le hicieron la reversa y sus cuentas quedan en negativo estos son los típicos portales de instagram que te ofrecen estos servicios o las páginas no oficiales que te ofrecen esos servicios y chicos las estafas piramidales están hace mucho tiempo entonces tienen que ser muy cautos con quienes compran los diamantes por eso si ya escuchan más barato de lo normal ya empiecen a desconfiar ok porque puede ser perfectamente una estafa piramidal pero que no no estés enterado simplemente de tu cuenta así que quiere remover tu cuenta de una forma económica barata y que sencillamente puedas volver nuevamente a jugar free file cuando digamos es su mejor opción no chicos la mejor opción es para aquí al ladito te voy a dejar los precios que estamos manejando en nuestra compañía como puede ver vale primero una de las cosas que les voy a mostrar es esto cierto una de las características es que tenemos acá 17 mil 694 diamantes es bastante extraño el número y cómo termina en 94 17 mil 600 es extraño pero no se repite solamente con eso sino que con el resto por ejemplo mil 39 4 mil 272 y así sucesivamente y por último 172 mil 619 son números muy extraños de diamantes pero el servicio de garena que es el de pagos no ofrece los diamantes así no lo ofrece fragmentado y aquí estamos viendo cómo lo está ofreciendo él y coincidentemente este y otros servicios no oficiales ofrecen los diamantes fragmentados eso quiere decir que 2332 ojo chicos no compren acá escuban se entiende no entonces servicio fragmentado de de ventas de diamante generalmente va asociado a la compra de diamantes en asia obviamente tienen otros precios obviamente tienen otras cosas asociadas podríamos decir a el tema de la compra y 20 diamantes y esos diamantes no están habilitados para la tam porque porque tienen diferente economía y también diferentes temas de iva diferentes taxes que tienen que ir pagando ok por eso hay diferencia y por eso de hecho me enteré que subieron ahora en la en la app store los diamantes por lo que tengo entendido si no corregirme los comentarios pero ya todo el mundo sabe del 30 por ciento que cobra por encima la app store y salió todo por el tema de fortnite entonces esas cosas hay que considerar tenemos el paquete de 500 diamantes por cuatro dólares mil por ocho dólares son recargas 100 por ciento oficiales autorizadas no es muy extraño que más encima te diga cuban una persona que si garena llega a tomar sus datos la demanda va sí o sí que te diga que son diamantes oficiales y verificadas oficiales autorizadas hasta siete mil diamantes por cuarenta y ocho dólares no son recargas 100 por ciento oficiales autorizadas y verificadas sin reembols autorizadas y verificadas porque por él ah chicos vuelvo a repetir no compren en servicios no oficiales y menos menos sin baneo sin ningún tipo de restricción chicos sin baneo a ver una de las primeras cosas que uno tiene que considerar es de quién viene y el tema es que sabemos cómo es esta persona y ya de por sí su palabra ustedes saben que no tiene ningún peso si realmente le ha hecho tanto daño a la comunidad haciendo la venta de los hacks ustedes creen si también tantos chicos han perdido dinero cuando reciben los embauco de él y de sus personas o sea de las personas con las que está robándoles el dinero realmente creen que no los va a engañar con eso no les van a hacer reversa no les van a detonar las cuentas quería decirles eso más que nada y decirles también que la comunidad de mi comunidad de Instagram sigue abierta para que ustedes vayan a vernos no no vamos a ver nada en tu comunidad de Instagram te regalamos mire 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 que vendemos también recuerda que si compras en mon menú cuban VIP ya o sea en la misma información entre comillas de los diamantes supuestamente oficiales te mete el hack se entiende no regalamos y la compañía nosotros te regalamos de mon menú y de productos que vendemos también recuerda que si compras en mon menú cuban voy a retroceder para escucharlo completo mi comunidad de Instagram sigue abierta para que ustedes vayan a ver nuestros videos de mon menú y de productos que vendemos también recuerda que si compras en mon menú cuban VIP te regalamos un pase élite así como lo escuchas a ver si compras un hack supuestamente te van a regalar un pase un pase que al ocuparlo igual te van a banear la cuenta por utilizar el hack Dios mío yo no entiendo la lógica o sea dice vale te vamos supuestamente yo creo que es el típico enganche para que la persona que realmente ansía el pase lo lo intente ver pero bro en serio piensa en la lógica básica si llegas a gastar una cantidad alta de dinero en un hack porque no son baratos te regalan un pase vale y cuando compres y ocupes si es que te lo pasan compres y cubas y coloques el pase ahí y ocupes el hack te van a banear la cuenta o sea vas a perder el dinero por el hack por la cuenta y por el pase o sea perdiste todo no te llevaste nada no es mejor comprar directamente el pase y tener tu cuenta de Free Fire bien y que te dure y poder jugar y entretenerte yo no encuentro no entiendo la lógica de esto ya compras en un menú cuban via IP y la compañía nosotros te regalamos un pase elite así que crack vale único voy a acelerarlo porque la verdad me me desagrada demasiado este tipo pero bueno por comprar el producto así que vea rápidamente abajo crack si quieres comprar diamantes o si quieres unirte a la comunidad mía de Telegram que hacemos regalos no chicos no se unan a ninguna comunidad no compren diamantes con proveedores no oficiales menos con él vale y no ocupen hacks es mi recomendación más sincera así que tienes tu cuenta bloqueada desbloqueala con Cuban Diamonds y si quieres comprar no porque una vez te la desbloqueen con Cuban Diamonds te van a volver a hacer y ahí de nuevo te van a cagar la cuenta diamantes para tu cuenta también puedes hacerlo con nosotros tenemos muchos métodos de pago en efectivos para casi voy a ir bye bye vale las típicas partes que que pausé y salté son temas de típico que intentan ofrecer sus cosas no lo voy a colocar completo la intención no es hacerle promoción pero la verdad me sorprende mucho que como como funcionen estas cosas o sea realmente es así chicos realmente estas empresas o bueno en la comida en realidad ya no son empresas son personas que están estafando gente digámoslo como es sigan tan descaradamente ofreciendo un servicio inexistente y que no tan solo eso no tan solo no tan solo es inexistente o o es muy poco seguro sino que además termina dañando a la comunidad de Free Fire la verdad a mí me parece impresionante que que esté eso pero uno no lo puede controlar pues cualquier persona con un Instagram se puede crear este Instagram puede ofrecer estos tipos de servicios y decir no 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 más barato y en realidad lo que está haciendo es pagando los diamantes con desfase haciendo una estafa piramidal con los diamantes y después cuando ya hay muchas personas metidas dentro de la estafa se gastaron el cubo completo de la más cerca o lo que tengan hacen una reversa recuperan todo el dinero y después cierran el Instagram y se abren otro o otra otra página y así sucesivamente chicos obviamente voy a estar muy atento sus comentarios a las cosas que van pasando en la comunidad de Free Fire yo estoy en vivo en Twitch por supuesto durante las noches a partir de las 9 y media de la noche les recuerdo que se viene el tema de los códigos globales de Free Fire se viene la actualización para los que vayan a verme al canal de Twitch les agradecería que me fueran a seguir porque estamos a 11.000 suscriptores más o menos 11.400 suscriptores o bueno seguidores allá en Twitch de llegar a los 100.000 así que te agradecemos un montón también que te suscribas acá al canal de YouTube estoy muy agradecido del enorme apoyo que me han dado ya somos más de 600.000 de hecho ya somos 611.000 si es que estoy bien en un par de días no más hemos oído más de 10.000 suscriptores entonces te agradecería que te suscribas si no estás suscrito al canal si te sirvió la información obviamente compártela y yo voy a estar aquí pendiente para poder apoyar y aportar a la comunidad yo soy Memo tu amigo streamer nos vemos en otro video esperando que la comunidad mejore los que eran mis monstruos que estén bien y hasta luego pof ¡Gracias!